Bueno, ¿todo bien chiquis? Me alegro Estamos llegando al final Si, no, ya, a los 58 años yo ya lo quiste ¿Estamos? Ya está Y, este, aprovechen esto Porque queda poco Mirá vos Mirá ¿Qué se sale? ¿Cómo va el pingo? ¿Va mollendo o no va mollendo? ¿En serio? ¿En serio? Es cuando las abritas está arriba ¿Va que se salga? O no, ya, a los 5 años ¿Va? 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 Esa fue una gran historia Y me acuerdo que siempre he existido en este mundo Y en realidad, ¿cuál es el fin? Me buscaba simplemente Encontrar aquella parte que faltaba De repente en la noche Encontró en su jardín Un chile desconfiado por amor Sorprendido enamorado Ni siquiera él sabía Dominar su ser Quería entender Supongamos que esta historia La historia de un trago Que con su amor Illuminó su confusión Se juntaron Se animaron Se soltaron El tornador Se miraron Los ojos El andor El dragón Que creía no existir Por un libro Que un genio Que un genio Escribió El andor Deagram No es queORE El anore No es que lo Que un genio Gracias. Gracias.